Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu presencia, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu presencia, 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 lléname ¡Gracias! Lléname, lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios. Lléname, 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 lléname con tu espíritu de Dios.